En medio de la pandemia por COVID-19, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, convoca a maestros de toda la nación para que a través de plantones manifiesten al Gobierno Nacional las inconformidades del gremio. El Comité Ejecutivo, unánimemente, hemos tomado la determinación para que el próximo 4 y 11 de junio podamos desarrollar diferentes actividades de protesta desde nuestras casas y a la vez con plantones en cada una de las ciudades con menos de 50 personas y con todas las medidas de bioseguridad. La Federación convocó a dos plantones, ambos desde las 9 de la mañana. El primero de ellos es este jueves 4 de junio y el segundo la otra semana, el día 11 de junio, frente a la sede principal del Ministerio de Educación y a la FIDU Previsora en Bogotá, también a través de las entidades gubernamentales de las diferentes regiones. Por eso, compañeras y compañeros de nuestros sindicatos filiales, plantones en las ciudades, frente a las alcaldías, frente a las gobernaciones, frente a las secretarías de educación, con menos de 50 compañeros y compañeras y así rechazar toda esta política, pero a la vez exigirle al Gobierno Nacional para el tema de que se establezca la renta básica ya, para el tema de cumplimiento de cada uno de los acuerdos, Ante los anuncios del Gobierno Nacional respecto a la supuesta activación en el mes de agosto de las clases presenciales, FECODE pide que se tenga en cuenta a toda la comunidad educativa con el fin de flexibilizar el calendario escolar y toma de decisiones. Hoy más que nunca hay que ratificar el tema de la autonomía escolar, de la libertad de cátedra, de que nuestros gobiernos escolares puedan ajustar todos los planes curriculares, todo el currículo. Aparte, el gremio de los maestros pedirá el respeto por sus puestos de trabajo, la garantía al acceso de sus servicios de salud y solicitarán el pago pleno y cumplido de la prima semestral, entre otras exigencias. Pero también la exigencia al Gobierno Nacional, para que verdaderamente pueda girar los recursos que corresponden y que se necesitan para la adecuación de nuestras instituciones educativas como corresponde, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud en el tema de bioseguridad, excelentes unidades sanitarias, excelente infraestructura, material didáctico y todo lo que se requiere y se necesita. Dada en las circunstancias de salud pública, FECODE recomienda a quienes asistan a las manifestaciones comunicarse con su sindicato filial, para que solo puedan asistir un máximo de 40 personas, que se cumpla con todos los elementos de bioseguridad, se debe mantener la distancia rigurosa de dos metros entre cada persona, hacer la hidratación continua y también hacer buen uso del tapabocas y alcohol.